hola chicos y chicas de youtube, aquí me estoy comentando os traigo un gameplay con una MOAB que me da un 47-2 en faceoff en el mapa de erosion con kerviness y jackson bueno y yo, menos mal que en esta partida no se van todos porque mi primo MOAB si os recordáis, bueno os dejaré ahí una anotación se fueron todos y es un un rollazo porque después de lo que te cuesta sacarte la MOAB y... bueno es un rollazo ah por cierto, lo paso un poco a cámara rápida para que veáis la MOAB bueno, más bien y si la queréis ver entera normal la tengo en mis archivos en línea para los que me tengan agregado en la play 3 bueno, en mi video que lo tendréis en la descripción de cuando tenga 75 subs subiré canciones sin copyright porque me molesta que te quiten a ti y a mi y a todo el mundo videos por el copyright y tío me da coraje porque lo que te cuesta por ejemplo hacer un montaje y... por cierto, esta MOAB esta es de hace ya tiempo porque... esto de comentar eh... quiero comentar pero... no se que comentar porque no hay que decir mucho y pongo música bueno, antes de terminar quería deciros que tengo otra MOAB en terminal y la subiré dentro de poco bueno, espero que os guste y pronto más Música 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 Música